¡Suscríbete! Es el mundo de luna, luna, luna ¡Qué frío! ¿Dónde está el sol? ¡Hurra! Hoy puedo usar mi gorro ¡Adiós, Júpiter! ¡Adiós, Claudio! ¡Espérenme para jugar! ¿Ah? ¿Por qué quedo todo empañado? ¡Hola, Claudio! ¡Hurra! ¡También quiero dibujar! ¡Hola, mami! ¡Luna! ¿Dónde te has metido? ¡Ja, ja, ja! Tendrás que darte una ducha, linda ¡Ay! ¡Hace mucho frío! Por eso lo que necesitas es darte una ducha muy calientita ¡Espejito, espejito! ¿Existe alguien más curiosa que yo? ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Espejito, espejito mío! ¿Existe alguien más? ¿Más? ¿Más empañada que yo? ¡Oh! ¿Qué será eso? ¡Claudio! ¡Tienes que ver esto! ¡Mira tu reflejo! ¿Qué? ¿Cambió? ¡Antes no se podía ver nada en el espejo! Mamá dice que ahora yo tengo que darme una ducha calentita ¡Listo, Júpiter! ¡El agua está esperando! ¡Mira, Luna! ¡Estoy pintando un cuadro de jabón! ¡El espejo! ¡Se puso igual que cuando yo me duché! ¡Empañado! ¿Por qué será que el espejo se pone así cuando uno toma una ducha caliente? ¡El espejo no estaba así cuando la ducha era tibia! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo quiero saber ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro es la sandía Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir Yo quiero saber Yo quiero saber ¿Para qué sirve la luna? Yo tengo tantas preguntas ¿Por qué salta la pulga? Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir ¿Viste eso, Claudio? Los espejos del baño se empañaron No Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Júpiter Trae el jabón Júpiter A este lado del vidrio Pero a este otro, no ¿Y ahora? Ahora, tú y yo vamos a soplar bien cerquita del vidrio Para que quede igual que el espejo del baño Empañado ¿Qué va a hacer Claudio allá afuera? ¡Claudio va a ser nuestro espejo! ¡Ahora! ¡Mira eso! Mi lado quedó todo empañado y casi no puedo ver a Claudio Y en tu lado, Júpiter ¿Qué pasó? Me estoy haciendo caras por la ventana El lado donde pasamos el jabón no se empañó Y el mío se empañó Tenemos que descubrir por qué Vaya, ¿qué quieren? Vamos a imaginar que tú eres el jabón Que Júpiter es el champú Y yo seré... Yo seré un cotonete Luna en las orejas Me siento un poco... Resbaloso ¿Dónde está Júpiter? ¿Me llamaron? Mirenla, la nube está llegando Nube, nube, nube caliente ¡Ay, qué delicioso! Nube, nube, nube caliente Está caliente Está calentito aquí ¡Qué nube tan acogedora! ¡Ey, ey! ¡No! ¡Vuelve, vuelve! Es la nube calentita que hace que el espejo quede empañado Y parece que a ellas no les gusta el espejo helado No sabía que el espejo era helado ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Hola! ¡Yo soy Luna! Y queremos saber... ¿Eres frío o helado? ¡Ah! ¡Ser o no ser! Esa es la cuestión ¿Eh? Creo que ese espejo está medio loco A mí me cayó muy bien Espejito, espejito mío Te tengo una pregunta ¿Quieren saber por qué me empaño? ¡Si fuerzas lo hago! No soy frío ni caliente Solo guardo el calor del ambiente Por eso cuando llega el frío ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me da frío! Cuando hace frío me suenan los dientes Me suenan los dientes Con el frío me suenan los dientes Me suenan los dientes Nube de vapor Ven, 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 ven Ella viene bien caliente Y de repente veo más Estoy transparente El vapor cuando llega a mí Se desliza como gotas de una cascada sin fin ¡Era eso! Cuando la nube caliente Toca al espejo Vuelve a hacer agua ¡Mira cuántas gotitas! Y son ellas las que me dejan empañado De hecho, dejan todo empañado ¡Mira ese vidrio! Entonces, eso fue lo que pasó Hoy en la mañana en el bus Y también en el vidrio de la sala ¡Mira, Luna! Pero, ¿por qué será que la parte con jabón nos empaña? ¿Por qué no podemos quedarnos quietos? ¡Estoy resbalando! Yo también quiero resbalarme Tenemos que contarle a papá el misterio del espejo ¡Vamos, Júpiter! ¡Ven, Claudio! ¡Vamos a ensayar! Papá, ¿sabes por qué el espejo se empaña? Porque no quiere bañarse y se está escondiendo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy un espejo Y Júpiter es el vapor calentito ¡Ja, ja, 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 ja! Espejito, espejito mío Te tengo una pregunta Quiero saber por qué me empaño Si ni fuerza yo hago No soy frío ni caliente No guardo el calor del ambiente Por eso cuando llega el frío ¡Ay, ay, 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 ay! Que me da frío Cuando hace frío Me suenan los dientes Me suenan los dientes Con el frío Me suenan los dientes Me suenan los dientes Nube de vapor Ven, 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 ven Ella viene bien caliente Y de repente veo más Soy transparente El vapor cuando llega a mí Se desliza como gotas De una cascada Sin fin Se reventó Se reventó ¿Por qué las burbujas revientan cuando uno las toca? ¿Se podrá ser una burbuja que no reviente nunca? ¿Se podrá? ¡Son tantas preguntas! Es el mundo de luna Luna, luna Es el mundo de luna Las preguntas luna siempre hará ¿Por qué la luz se enciende? ¿O qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se decaen? ¿O qué ruedas yo veré? Hacia atrás podrá andar Tendrá semillas hasta piña Las preguntas luna siempre hará Es el mundo de luna ¿Cómo vas a hacer el mundo?